Amigos, espero que estén muy bien. Estoy emocionada porque hace unos días le compré a un amigo un rimel. Y lo compré y todo, pero en el catálogo no decía nada así de que haga tus pestañas, las deja voluminosas ni nada. Así que pues vamos a probarlo a ver qué tal salió. Bueno, pues es este rimel de aquí. Se llama Color Trend de Avon. Creo que esa es como una línea que tiene Avon. Me costó 20 pesos, que fue lo que dije, bueno, está bien, vamos a probarlo. Ojalá que haga maravillas, pero pues tampoco me voy a quejar tanto si no me deja las pestañas así de que guau. Aquí en el empaque sí dice que crea unas pestañas largas, voluminosas, fácil de aplicar, la textura suave y cremosa. El cepillo alcanza las pestañas más chiquitas y difíciles de alcanzar. O sea, las que están ya aquí en el lagrimal dice que las alcanza, así que vamos a ver si es verdad. Trae su plastiquito este protector para que estemos seguros 100% que nadie lo ha abierto. La verdad es que está muy bonito el empaque. Son dos colores de morado, uno más fuerte que el otro. Creo que las letras son rosita dorado o el famoso rose gold o como bronce también. Siento que esos dos colores son muy similares y la verdad es que resaltan bastante bien en este empaque. A la hora de abrirlo, así se siente muy fácil de sacarlo, de abrirlo. La varita es como gordita en medio y alargada. De la punta más delgada, igual de acá donde está agarrada del soporte, igual está más delgado. Les voy a mostrar cómo tengo mis pestañas en ese momento. Yo nunca me enchino las pestañas. Mis pestañas naturales son así, así como las ven, así de que no están tan largas, tampoco están tan chiquitas. Vale, entonces vamos ya a aplicarlo en nuestro ojito. Lo primero que noté y que me gustó es que cuando pruebo un rímel nuevo me da miedo porque a veces cuando acerco la varita a mi ojo, tiene ciertos ingredientes que hace que me arda el ojo y con este no pasó eso. No sentí ni siquiera que estuviera poniendo producto. Listo, esta es la primera capa. Creo que sí se ve bastante la diferencia, se ven mis pestañas un poco más levantadas, no con tanto volumen, pero sí un poco alargadas. La verdad es que para hacer la primera capa está muy bien. Vale, pues me aplico las dos capas de esta y la última capa de esta y ya. Vamos a ver qué tal nos va en el día. Amigos, así es como tenía mis pestañas antes de ponerme el rímel. Y así es como están ahora. La verdad es que sí me gusta el resultado, me gusta cómo se ven. No siento que haya aportado mucho, es como un rímel normal, pero pues vamos a ver qué tal aguanta durante todo el día. Lo que sí les tengo que decir es que el tipo de varita que tiene me hizo fácil la aplicación para las partes del lagrimal y las de aquí afuera. Y en especial para las pestañas de abajo, que son todas estas chiquititas que tengo aquí. Fue muy fácil con el cepillo que traía el rímel. No creo que el rímel sea waterproof porque no dice nada, ni water resistant, ni nada. Pero pues vamos a ver, a lo mejor nos sorprende, a lo mejor no. La verdad es que no hemos tenido tiempo de grabar videos ni nada. Entonces hoy vamos a aprovechar, vamos a estar grabando varios videos. Además de eso, pues obviamente voy a estar haciendo mis actividades diarias, que si el jardín, que si ver a los perros, que si jugar, que si no sé qué, que si ver la tele y todas esas cosas. Y vamos a ver qué tal le va a este rímel durante todo el día. Amigos, ya grabamos otro video y la verdad es que está haciendo bastante calor. Estos días ha estado haciendo muchísimo calor y es muy bueno eso porque así podemos ver qué tan resistente a este tipo de calor, humedad y todo eso es este rímel. Y la verdad es que de la parte de abajo como que yo siento que se corrió un poquito. Ok, corrido está un poquito, pero las pestañas siguen igual de como cuando me lo apliqué, siguen las pestañas hacia arriba. Así que todo bien hasta ahora. Amigos, ya es de noche. Comimos, estuve en la estufa, lo estuvimos haciendo un rato y después nos pusimos a hacer otro video que es el video del jardín. Siento que sí hice bastantes cosas como para que este rímel se fuera. Y amigos, estoy sorprendida, vean. O sea, lo único que se batió fue lo de acá, pero que eso fue temprano cuando los dije en el otro clip. Y ahorita pues ya no hay nada. Pero acá ya no se batió nada más. Las pestañas siguen arriba, así de que on top. Y están muy bien. Y bueno amigos, ustedes cuéntenme en los comentarios cómo es que vieron la evolución de este rímel. Amigos, no me lo van a creer, pero acabo de salir de bañarme. Y ahí sigue el mugroso rímel. Si llueve y traes este rímel puesto, corres a tu casa y ya no se te cae. Lloras, una lloradita ahí por tu ex y ya no se te cae. No es cierto. No lloren. No lloren, no lloren todavía. Pero siento que si me hago así, se viene un poquito como unos puntitos. Pero no todo, entonces aquí está. Sí se viene. Sí es water resistant, pero no es waterproof. O sea que sí te puedes echar una lloradita y ya, así de que. Pero no te puedes ir de que a la alberca, con esto o a la playa. No, no, no. No amigos. Estoy bastante sorprendida porque les dije que este rímel me costó 20 pesos. Y tengo otro que me costó como 200 pesos. Y ese cuando me baño termino toda negra aquí. Y sudo y se me corre todo, se me corre acá lo de arriba. O sea, pésimo ese rímel, la verdad. Y ya les hice un video de ese, es el de Flomar. Ese es el que no es ni waterproof, ni water resistant. O sea, no aguanta nada. Nada y nada. A lo mejor mi perspectiva es diferente a la de ustedes. Entonces me gustaría saber cómo vieron esta evolución durante todo el día. Porque me la puse muy temprano hasta ahorita. Creo que ya fueron 12 horas y la verdad es que sí estoy sorprendida. Como quieras voy a estar leyendo en los comentarios. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram. Estamos como L.Niel en Facebook y L.Niel en Instagram. He estado muy activa. Así que bueno, pues los espero por allá. Y también espero sus comentarios viendo qué tal con este rímel. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.